de 2018, vamos a tratar de sacar esta llanta sin quitar el rim, es un rim de aluminio hagamos de cuenta, es una suposición nomás, que la pistola no sirve o que se nos descompuso algo para poder sacar la llanta y no tenemos más que nuestras barras vamos a ver si podemos hacerlo, ok? recuerden, le ponemos jabón jabón así en la pared para que cuando demos el golpe con el marro, resbale así, muy bien luego, usamos el marro nuestras barras les voy a hacer un poco despacio, ok? bien igual nuestro jabón con agua, para que resbale bien la llanta yo puedo usar una barra más cortita, para no rayar el rim meto la barra de punta la meto trate de hacerlo un poco despacio para que pudiéramos ver ahí estamos ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver